La carneta Guilherme, 110 centímetros cúbicos, conducida por la señora Mariela Elbae, de 43 años de edad, que circulaba por calle Guilherme, pasando Dardo Socha, y por causas que se tratan de establecer, cae pesadamente a la cinta asfáltica, y es trasladada con posibles fracturas en su pierna derecha, como así también en su brazo izquierdo, hacia el nosocomio local. La mujer, aparentemente, el vehículo está al lado de un automóvil estacionado, Franco, pero no se sabe si el vehículo abrió la puerta o la mujer quiso esquivar algún bache y colisionó con este automóvil. Son todas tareas de investigación de la gente de la policía para tratar de saber las causas de este accidente que fue de gravedad, como le digo, con posibles fracturas, Franco. Gracias. 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 Gracias.